No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como vos No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma fe ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo diga Para no cuidar, para que no se nos toque Yo no sé si tú, no me pides algo, que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Estaremos juntos, nunca acabe el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para ti Si lleguemos al mando sobrado No sé si mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? No sé si mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? No sé si mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? No sé si mañana, yo no sé si mañana Yo no sé si mañana, yo no sé si mañana Yo no sé si mañana, yo no sé si tú, yo no sé si yo No sé si mañana, yo no sé si mañana Yo no sé si mañana, yo no sé si mañana mi amor, yo no sé qué pasará, si mañana no hay un besito solo, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acabe el mundo, yo no sé si son tan así, si será para mí, si eres asustador, yo no sé mañana, yo no sé mañana.